Yo le hice pegue la cachara de que tiene que traer la roca. Pronto. Qué rico, no lluvia en todo el año justo cuando llegas ahí. Justo el día tenía que llover. Hermano, yo caso que como las 7, 8 ya no va a haber más lluvia. Eso me dijeron, que como las 5, 6 para la lluvia. ¿Puedo ser el lado negro de esto? Lluvi el tiempo recién y va a llover hasta el lunes. ¿Quieres que se case tu mamá? Sí. ¿Cuándo va a ser el día que tu mamá se case con tu papá? Cuando a mi papá le tiró el mar. Ella quiere. ¿Qué vestido te pondrías, Michelle? Tiene unos celestes hermosos. Sería gigantesa. Que te tire los pétalos y vienes a entrar. Algún día, aunque esté muy viejita, pero me casaré. Muy pronto, señora amiga. Y hay una fiesta gigante. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Nada. Estamos en la hora ya, hermano. ¿Está listo el Fanta, hermano? ¿Está listo Pitbull? ¿Está listo? ¡Guau, guau, guau, guau! Yo creo que ya debiéramos empezar a bailar, ¿sí o no? Aparte para que la madre también nos vea y nos dé el visto bueno. ¿Ves porque ahí está el ramo, Nati? ¿Y el ramo? Lo tiene. ¿Ah, sí? Es hermoso. Sí, sí, yo fui con ella. Yo le hice toda la movida. Ahora me puse nerviosa. Pero se entiende. Porque falta menos que antes. Oye, hermano, mira cómo queda ahí, ¿o no? Bien, por mano. ¿Te puede haber matrimonio o no? Está ahí muy bacana ahí. ¿Te has ido a máquina? Máquina. ¿Estás quédate el zapato, no, Cangri? ¿A dónde dejaste los colegiales tuyos? No, 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 no. ¡Qué tarde! ¡Me muero! Ahora sí me quiero matar. Es mi princesa. ¡Naty, te ves otro nivel de mina. Sí. Va a quedar enfermo. Yo creo que el fanta va a llorar. Ay, yo también, yo creo. Apostamos, apostamos, apostamos. ¡La novia del año! ¡Qué! ¡No te doy una apuesta! Mira, mira la espalda de este vestido, por favor. Y esos son los anillos. Hermosa. Están demasiado lindos. ¿A ti a dónde tiene la tina? ¿Que Cangri quiere taco? ¿Por qué no? Ya. Ya. ¿Cómo está, señora? ¿Dónde está el taco o el Cangri? Ándale. A ver, ya. ¡Cangri, te dejo taco! Hola, ¿cómo está? ¿Esa es para los novios? Yo no soy la novia, obvio. Pero algún día, si quiero... Ahí me deja tu celular. ¡Me quiero, Caipa! Pero ya pronto. En serio, ¿no? Con esto, es como que me dieran una puñalada, pero sana. Así que me voy a casar. En serio. De verdad. No, si no, hueveo. No es broma. En serio. Voy a ver. Me dejáis loco, así, perfecho. Me hice y usaba una boinita así entera de USA. ¿Sí o no? Quería poner mejor yo, hermano. Hermano, vos estás igual a echar esta harina, ¿sí o no? No, hermano. No, no me hagas esas bromas de gilad. ¿Vos estáis viendo que yo ando tres pasos más delante? ¿Qué honor tiene, hermano? ¿Vos estáis viendo que yo ando tres pasos más delante? ¿Vos falta, toma, pa' qué? ¿Qué talco, hermano? ¿Descogíais el fantano? ¿Esta era tu caleta, pa' qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué talco, hermano? Es que le hacía mucho, amigo. Esta, pa' nunca fue tarde. Es como, güey. Mira. Prueba la bubana. Prueba la bubana. ¿Qué tal? ¿Qué talco, hermano? Es aliena, por hermano. ¡Jajaja!